¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy va a ser muy interesante y es que vamos a escoger entre estos pedales. Resulta que ahorita en dos semanas tengo un campamento y va a estar muy genial, un campamento de mi iglesia. Me invitaron a que estuviéramos ahí participando y voy a mirar qué puedo hacer. Hay una realidad y quisiera cambiar como la configuración, no sé si llevar la de arriba, la de abajo, qué combinación hacer. Así que quédense en este video y bueno, voy a recibir sugerencias de ustedes, de personas que me ayudaron. Listo amigos, como ustedes pueden ver, esta es mi pedalera actual, sí, la que hace rato yo usando. Y esta que está arriba fue una híbrida que intenté mirar. Esta yo la tenía en la iglesia porque me había traído la Pod HD 500X para los presets, que si quieren saber sobre los presets, en el canal está el video para que alguien los vea. Luego vamos a sacar presets de la Bose M80. Sin embargo, quiero armar una pedalera en donde no sé si use la más grande o la más pequeña. Hablo de la base. Pedales que sí o sí quiero que estén. El Big Sky, obviamente, eso yo creo que ni se pregunta. El Flashback, el Morning Glory, el Moonshine, sí, estos dos mis over favoritos me encantan. Y Pebooster afinador, este lo estoy pensando, el Super Bolt, porque voy a mirar si ingreso este pedal, que la verdad a mí también me encanta. O el Full Drive, no sé, les voy a hacerme estos, no sé. Y el otro delay, sí me pasó a la grande, sí, si me pasó a la grande necesitaría otro delay. Estoy usando mis bases Mountain Rags. No sé si tengo muchas ganas de llevar la grande y poder usar, obviamente, un poco más de pedales junto con el Wah. Vamos a cantar algunas canciones rápidas en donde yo sé que vamos a necesitar el Wah. Entonces lo vamos a colocar. Bueno, yo creo que me voy a llevar tres Overdrives. Voy a hacer la prueba entre, obviamente, sí o sí, Morning Glory, Moonshine y el Full Drive o el Soul Food. Estoy entre esos. Listo, amigos. Me voy a decidir porque vamos a hacer la grande, que está allá. Y vamos a pasar todo esto allá. Ustedes van a acompañar. Ahí va. Listo. En este punto voy a usar entonces esta y empezaré a acomodar los pedales. Entonces el primero voy a usar sí o sí el Wah. Segundo el afinador, también lo quiero acá. Vamos a intentar acomodar la River y el Delay. Intentaré que estén arriba. Ahí vamos. Mi primer Word Drive, quiero que sea este. Segundo y tercero. No sé si así o así. Voy a intentar así. Mientras tanto. Vamos con el EP Booster. Por lo general, ustedes saben, yo el EP siempre lo usaba antes de en la cadena. Pero esta vez yo creo que lo voy a usar de esta manera. Para los solos. De aquí que vaya el primer Delay. De aquí que vaya este Delay y así. Voy a intentar así. No sé qué les parece así. La otra opción que yo quería probar era con este. Este iría acá. Así. Más o menos. Pero creo que no. Voy a dejar el Soul Food. Yo creo que voy a dejar mejor el Soul Food. Voy a mirar como la experiencia. Me parece que está genial. Incluso podría meter otro pedal. Pero mi Power Supply creo que está apenas. Bien. En el caso del Soul Food no tiene velcro. Entonces lo vamos a colocar. Listo. Entonces ya saben. El primer punto es que ya después de que estén así acomodados sus pedales. Vamos a apretarlos. Para que ya queden fijos ahí. Listo. Y así quedaría. ¿Qué tal les parece? Dejen aquí en los comentarios. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo voy a dejar ahí. De ahí primer delay, segundo delay, revert y para el ampli. Eso es todo. Espero les haya gustado. La verdad está genial y obviamente luego vamos a probar qué tal suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!